Vamos a hablar ahora del color hexadecimal. El color hexadecimal, aunque cada vez se usa menos en HTML, es la forma tradicionalmente clásica de introducir colores dentro de cualquier elemento, HTML. Así que para ello, lo que voy a hacer, voy a trabajar un poquito sobre, a ver, voy a dejarme este color puesto, 0,0,0,0.4, y voy a trabajar el color en, por ejemplo, el h1. Así que me voy a echar uno, y en color, atención, mirad, ponemos la pantalla, si yo quiero cambiar el color negro por un color hexadecimal, tengo que poner almohadilla, como la almohadilla del selector, almohadilla y un código de 6 dígitos. Los dos primeros dígitos son para el rojo, los dos segundos dígitos son para el verde, y los dos terceros son para el azul. Por ejemplo, y ahora entro en el GIMP y veréis que el GIMP nos ayuda un poco a calcular colores. Si yo quiero el color negro, es el 0,0,0,0,0,0. Guardo, recargo, y bueno, veo que el color sigue siendo el color negro. Si yo quiero el color FF, si yo quiero el color blanco, pondré... A ver... Pondré FF, 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 y diréis, ¿de dónde han salido las Fs esas? ¿A qué número representan las Fs esas? Eso es el cálculo de números en hexadecimal. Guardo, y fijaos que ahora el FFF es blanco. Bien, GIMP nos ayuda, GIMP nos ayuda a calcular. Por tanto, voy a sacar el GIMP, del cual estaremos hablando más adelante. Y voy a hacer lo siguiente. Mira, GIMP es un programa muy bueno, me ayuda a muchas cosas. Fijaos que si tengo un color RGB, aquí abajo me dice la notación HTML. Por tanto, voy a probar a hacer lo siguiente, todo el mundo mirando la pantalla. Si yo subo R1, ahí pone 0,1. Si yo subo 2, en los dos primeros dígitos pone 0,2. Recordad, los dos primeros para el rojo, los dos para el verde y los dos para el azul. Si yo subiera aquí 3, se subirían aquí en los dos últimos, ¿verdad? Bien, la cuestión está en que yo voy subiendo, 4, 5, 6, 7, 8, y cuando llego a 10, dice 0A. O sea, es contar el hexadecimal. 11 es 0B, 12 es 0C. Y si llego hasta 10, ahí, vamos a ver, el... Es 15. Ahí, sí, 15. El 16, ahora es 10. O sea, que 10 realmente equivale a 16. 17, 18, 19, 20... Y hasta que de repente cambia a 1A. 1B, 1C, 1T, tal... Hasta que volvemos a 20. Y hasta que pasamos hasta 2A, 2B, 2C... Lo vais pillando. 0A, 1A, 2A, 3A... Esto es contar el hexadecimal. 1A, ¿cómo averiguar a qué número decimal corresponde un número hexadecimal? Y yo qué sé. No me he acostumbrado a ello. ¿Vale? Por tanto, pues un momentito.